Gracias por la invitación, embajadora Kelly. En primer lugar, para mí es un alto honor compartir este ciclo que organiza el Comité de Asuntos Ambientales del CARI, que inició ayer el distinguido profesor don Vicente Barro, que desde el punto de vista científico es una eminencia, y que va a cerrar nuestro embajador que desde el punto de vista de la política exterior vinculada a todas las relaciones de cambio climático es una de las personas más competentes de la Argentina. Entonces me toca a mí cubrir otro espacio, que es qué relación hay entre estos temas de cambio climático y los problemas económicos, los problemas de estructura productiva, el cambio de la matriz energética, ese tipo de cosas. Esto que está acá es del informe externo. El informe externo fue contratado por el gobierno inglesa allá por el año 2007. Externo es la primera vez que en ese momento se hace un análisis económico de la ecuación costo-beneficio de controlar el cambio climático. Entonces el cálculo llega a una conclusión, que si no se hace nada, el daño ambiental cuesta 5 puntos anuales del PBI, es mucho o es poco, y 5 puntos anuales del PBI son varios, miles y miles de millones de personas, es una difracción significativa. Y el costo de esto es 1% del PBI. Ahora, usted me dice, bueno, pero si el costo es 1 y el beneficio es 5, es que el costo de 1 alguien lo paga concretamente, en cambio, mejor dicho, el costo de la mitigación alguien lo tiene que pagar concretamente. En cambio, el beneficio está diluido, porque es robo de una externalidad. Entonces, este es un problema de muy difícil solución política, porque estamos en presencia de una externalidad global que es muy difícil que sea manejada con el mecanismo de precios a través de la lógica propia de la economía del mercado. Salvo que, salvo que se le intervenga de una manera drástica, ya sea con una variante llamémosle de derecha, que sería el sistema de precios, impuestos y subsidios, o si usted quiere una variante izquierda, que son las regulaciones continuativas. Pero las dos son necesarias. La economía del mercado libre, ante la amenaza del cambio climático, no puede resolver el problema si no se le interfiere. Algunos irán por izquierda, otros irán por derecha, habrá un mix. Pero esta es una gran decisión política. Uno de los problemas de la negociación, bien claro, que los que contaminaron ayer no son los que van a contaminar mañana. Esto complica el tema. Este problema real no nos debería extrañar que exista. No se requiere ser un científico como Don Vicente Barros para preocuparse que en la época que generó había 200 millones de personas. Hoy somos 70.000 millones. O sea, la población mundial se multiplicó 35 veces en 25. Pero ese no es el problema. El problema es que el hombre produjo en el siglo XX más bienes materiales que en toda la historia de la Dan y Eva hasta fines del siglo XIX. El siglo XX fue una irrupción tecnológica impresionante. Culmina la revolución industrial, entra en los grandes países industrializados. La producción material en el siglo XX se multiplicó 19 veces con respecto al siglo XIX. Si en el siglo XIX habíamos producido 100, en el siglo XX habíamos producido 1.900. Es impresionante lo que pudo hacer el hombre. En la actualidad hay un falso dilema que se puede plantear, que es o seguimos creciendo. Hay gente que dice, bueno, pero hay que seguir creciendo económicamente a todo costo porque es la única manera de bajar la pobreza. Y para esta razón tiene, no es fácil bajar la pobreza si no se crece. Pero hay alternativas de crecimiento económico que son sustentables desde el punto de vista ambiental. Y esto es lo que se ha venido elaborando en los últimos 2, 3, 4 años a través de instituciones de investigación, universidades y muchas agencias internacionales como la Agencia Internacional de Energía de los Países del OECD. O sea, que es falso un dilema entre crecimiento económico y contaminación. No puede haber crecimiento económico sin seguir agraviando el planeta. Bueno, todo esto, ustedes ya lo han visto. El gran conflicto en las negociaciones es que los que contaminaron ayer no son los que van a contaminar mañana. Unas cosas son los responsables del pasado, que son los países centrales, y otras cosas son los responsables del futuro, que son los países emergentes. Pero las diferencias son muy grandes. Los niveles de cifras son del 2010, pero muchos no han cambiado. Los países de ingresos altos son 15 toneladas por habitante. Los de ingresos medios son 5 toneladas por habitante. Y los de ingresos bajos son 2 toneladas por habitante. Sí, pero de ingresos altos es el 15 o 20% de la población mundial. O sea, el 15% de la población mundial es responsable de gran parte de lo que está allá arriba. Ya ha culminado Kioto, estas cifras que están acá son de emisiones de origen energético. Acá no están constabilizadas las emisiones fuera del sector energético, básicamente lo que tiene que ver con la descontratación, el tratamiento agrícola y demás. Los países que firmaron el protocolo de Kioto, Tama, no le fue. Sus emisiones con respecto al año 90 bajaron 14%, liderados por los europeos y Rusia. Bueno, con Rusia sabe bien, está seguramente el Vaticano, el artilugio improntable de poder. Pero en general, los países que estuvieron fuera del protocolo no aumentaron las emisiones. Los que aumentaron las emisiones son los países que estuvieron fuera del protocolo, liderados por Estados Unidos. Pero acá queda bien claro el aumento de emisiones de China, donde pasa a aumentar 263%. Cuando usted piensa que los europeos habían bajado 7 puntos en las emisiones. En lo que es América Latina, nosotros más o menos estamos al promedio de América Latina. Menos que Brasil, menos que Perú, pero más que Venezuela, más que México. No me pregunten a mí por qué están estas diferencias, yo no las conozco, pero claramente hay diferencias entre el comportamiento de cada país. Vamos a hablar al final de cómo se le ha venido agravando el problema de las emisiones en la Argentina en los últimos, en la década. Per cápita, las diferencias son enormes. Usted tiene en países como Qatar 37 tornadas por habitante, entre Nueva Tobago, en Cuba hay 28, en Estados Unidos 16. Uno puede entender por qué Qatar tiene 37 por habitante y en Estados Unidos 16. Ahora, ¿me pueden explicar por qué Estados Unidos tiene 16 por habitante y en Reino Unido 7? ¿Por qué Estados Unidos por habitante contamina el doble que Europa? La explicación es estrictamente económica. El precio de los combustibles en Europa es el doble o el triple que en Estados Unidos. Esto es para los que creen que el sistema de precios es inocente en todo ello. El sistema europeo está basado en el ferrocarril público, en los transportes públicos, en zonificaciones densas, urbanismo concentrado, poca dispersión, una ecuación de transporte más equilibrada, y lo que está atrás es el precio del combustible. Los europeos, después de la crisis de la OPEC del 73, dijeron a nosotros, nos agarran en otra, empezaron a aumentar los impuestos al combustible, al petróleo y al gas para ir reduciendo el consumo y alterando la transformación de la materia de consumo. En América, nosotros estamos en América Latina a nivel de Chile, de México, pero vuelvo a repetir, estas son cifras nada más de emisiones energéticas. Acá no aparece la contabilidad de la deforestación. Y estas cifras son de la Agencia Internacional de Energía. El partido se va a jugar entre estos candidatos. Acá China, Estados Unidos, la India, Rusia, Japón, Alemania, Corea. Entre estos siete países está 60% de la emisión mundial. Claramente, seguramente va a ser difícil tener un arreglo si no aparece una clara coincidencia entre China, Estados Unidos y también la India. Esto lo dije hace un minuto. Los países desarrollados son prácticamente responsables de los... Dos tercios de lo que está arriba lo mandó el 16% de la población. Dos tercios de lo que está arriba fue responsabilidad del dos tercios de la población, 16% de la población. Eso no, es Europa, Estados Unidos y Japón. Y los países bajos, con el 19% de la población, son responsables de los que está arriba apenas del 2%. Sí, pero de lo que viene, prácticamente el 90% de los países emergentes. Porque los grandes países neutralizados han dejado de emitir con esta intensidad. Por dos razones. Primero, porque crecen mucho menos. Han dejado de crecer. Hoy Europa y Estados Unidos no crecen más de 2,5% o 3% y nosotros crecen más de 6% o 7%. Y segundo, el grueso del crecimiento de los países adelantados no viene por la producción de bienes, viene por la producción de servicios. Y los servicios consumen menos energía que los bienes. Entonces ahí está la diferencia. Bueno, es interesante comparar las predicciones que se hacen a través de compromisos con las prognosis que hacen agencias importantes como la Agencia del Departamento de Energía de Estados Unidos. La última de la Agencia de Energía de Estados Unidos es que las emisiones en 2040 van a estar 46% por arriba de la actualidad. Van a subir la de petróleo, van a subir la del gas y van a subir la del carbón. ¿Por qué? Porque la Agencia Internacional, el Departamento del DOE, el Departamento de Energía de Estados Unidos, no hace predicciones sobre la base de cartas de intención. Hace predicciones sobre la base de comportamientos efectivos y de decisiones concretas. O sea, no valen las declaraciones, sino que valen los actos concretos. Es alentador pensar que la energía nuclear va a expandirse más que las otras, que las renovables van a expandirse más que las otras y con las otras también se van a expandir. Consumo de petróleo un aumento del 29%, de gas de 63% y de carbón 55%. O sea, no hay en ninguna predicción seria una reducción en el consumo de los fósiles. Hay gente que cree, a nadie lo ha dicho hace dos o tres, cuatro años, que este problema se resuelve solo porque inventó la teoría del Bitcoin sharing. Bueno, no existe eso. Cada vez hay más reservas de petróleo y de gas. En el año 80, la relación reservas-producción en el mundo eran 30 años. En la realidad son 53 años. El mundo ha descubierto más reservas de petróleo que en su propio aumento de la producción. Y algo parecido, pero no con tanta intensidad, ha ocurrido con gas. O sea, cada año la humanidad aporta más reservas que las que consume. Por lo tanto, el stock de reservas va subiendo. Y esto es el canto al avance tecnológico del hombre. El hombre ha generado una revolución tecnológica tan grande en el sector de los cálculos que cada vez gana más reservas con menos costos. O sea, que el problema no se resuelve por el mero agotamiento de las reservas. Eso no tiene sentido. En el partido desde el punto de vista de los productores, Estados Unidos, tanto en petróleo, en gas y en carbón, están entre los tres primeros. Estados Unidos está en el primer lote de productores. Los tres primeros petroleros son Aray Baseluita, Rusia y Estados Unidos y los tres cabeza a cabeza. En gas, claramente, Estados Unidos viene primero, Rusia pegado e Irán. Y en carbón viene China, Estados Unidos y la India. O sea, que Estados Unidos es la gran potencia energética porque tiene un rol importantísimo cualquiera de los tres sectores que en ningún otro país lo tiene. Porque Rusia pesa el gas, pesa el petróleo pero no pesa el carbón. Bueno, esta es una buena noticia, son los discursos y las últimas actitudes políticas de Obama que claramente tiene un enfrentamiento con el Partido Republicano. Recién comentábamos, si ustedes miran por la imagen del mensaje del presidente Obama en el Congreso en enero cuando él dice que el presidente del problema que enfrenta a la humanidad es el cambio climático, parte del Congreso aplaude y la otra parte lo miran con los brazos cruzados todo el bloque republicano. Y mientras el bloque republicano siga teniendo el peso que tiene y el que puede le va a tener va a ser difícil cualquier solución. Ellos han dicho tan claramente que todo esto es un disparate. Y el republicano del Senado dice que estos cambios climáticos son inventos que son 100. Bueno, ahora vamos a hablar de las cosas de las predicciones reales. Esta es la última que hay del año pasado de la Agencia Internacional de Energía. Emisiones energéticas vamos a ver. Estábamos emitiendo 31. La tendencia es que en el 2035 vamos a 37 no vamos a bajar. Cuando todos nos dicen los científicos nos dicen que para no cruzar la barrera de 2 grados centígrados que implica una acumulación de 450 partes por millón no podemos pasar de 21. Fíjese esto. Lo que nos ha querido decir esto es que si queremos vivir tranquilos en el 2035 tenemos que estar consumiendo mucho menos que hoy. Y a pesar que en el 2035 la economía mundial probablemente sea más del doble que la actual. tendremos presencia a ustedes. Se nos está pidiendo que emitamos menos dióxido de carbono por consumo de energía en un mundo que pretende seguir creciendo. O una de dos o el mundo no crece o hacemos una revolución tecnológica en cuanto se trata de resolver esta ecuación. No hay la institución y los cálculos están hechos. Estos cálculos son de la Agencia Internacional de la Energía. Son muy interesantes estos cálculos. Para que ellos se ubiquen vean esta cifra que dice acá 26, 22, bueno, son trillones. Bueno, yo no puedo imaginar un trillón, pero ¿saben cuántos trillones Estados Unidos? 13. 13. O sea, cuando miren esto compárenlo con Estados Unidos. Estas son ¿qué inversiones habría que hacer de aquí al 2035? En los próximos 20 años según la tendencia actual y si queremos respetar la regla de los dos grados centígrados. Entonces, este cuadro es importantísimo. Si queremos seguir como hasta ahora en fósiles invertiríamos 26 trillones. Pero si queremos respetar los 450 fósiles debería bajar a 22. Porque debería la reducción en fósiles habría que bajar la inversión en 16%. 4 trillones. El no fósiles también debería subir. Pero la clave es esta. Eficiencia energética. En eficiencia energética estamos gastando 8 trillones habría que gastar 13 trillones y medio. Debería aumentar con 70%. ¿Usted se da cuenta de lo que significa esto? Acá hay ganadores y perdedores de una magnitud enorme. Enorme. Porque el sector más dinámico en la expansión debería ser de eficiencia energética. Que son industrias, edificios, transporte, todas las tecnologías que se conocen para reducir el consumo de energía por unidad de producto. Porque los productos tienen que estar siguiendo, seguir subiendo. Esto es bastante interesante, ¿no es cierto? la Agencia Internacional de Energía trae a colación también la idea que estos fueron parte de los economistas de que para ello es necesario la imposición de un tributo al dióxido de carbono, un impuesto al dióxido de carbono que llegaría alrededor 16 dólares del barril de petróleo. Estamos hablando de mucha plata porque la renta petrolera ¿cuánto puede ser? A los precios de hoy ¿cuánto puede ser la renta petrolera? 20, 30, 40 dólares 16 dólares de impuesto con fiscas de las partes de la renta petrolera. Estamos hablando de cosas muy serias. Este tipo de impuesto que abre toda una ventana de discusión porque la primera pregunta es ¿quién lo cobra? ¿que lo produce o lo consume? Segunda pregunta ¿cómo se reparte? ¿entre los productores o entre los consumidores? Pero es muy difícil pensar un cambio en la matriz energética si no hay un mecanismo que exige tributar a los que contaminan y genere recursos para subsidiar a los que no contaminan porque si no no me vengan a hablar con subsidios de las energías limpias y no me dicen dónde va a salir la plata. Además, mientras si usted no sube el nivel de tributación a los fósiles necesita mucho más subsidios para los no fósiles porque pierde el nivel de valor de comparación. Son temas bastante gordos. Hay un estudio que muestra algo muy sencillo. Las reservas petroleras el 70% está en manos de empresas del Estado. El grueso de las reservas petroleras son estatales en el mundo. Existe la evidencia que indica que la utilización plena de los recursos fósiles no sería compatible con la meta de los fósiles. Esto quiere decir que todas estas reservas que estén en los balances auditadas y certificadas con la salida del valor económico. Bueno, esto ya más o menos se habló ayer de quiénes son responsables. Estas son las cifras de los paneles. Primero, la industria, la deforestación. Acá no estamos hablando de emisiones de combustibles, sino totales. Combustibles más deforestación. Fíjese el rol importante de deforestación en el sector agrícola. Está al 24%. Está antes que los edificios y las construcciones, ¿no es cierto? Hay antes que el transporte. Bueno, esto lo voy pasando por alto porque tiene que ver con cosas que ya se han visto, los cambios de clima. Este es muy interesante. Esta Agencia Internacional de Energía también hace el presupuesto de emisiones tolerables entre 1900 y el 2100. O sea, ¿cuánto se puede emitir? En todo el siglo hasta el 2100 para mantener la mezcla de los dos lados centígrados. Bueno, ya nos comimos la mitad del presupuesto. O sea que en el 2040 se agota el presupuesto. O sea, no queda nada para el resto del siglo. Todo el presupuesto de emisiones tolerables hasta el 2100 a este ritmo se nos agota en el 2040. Nos están dando un montón de fichas que dicen que esta ficha vive hasta el 2100. Bueno, a este ritmo esta ficha me la gasto en el 2040. ¿Y después qué hago? Bueno, esto es más o menos parecido a lo que yo decía hace un minuto. El grueso que se... Estas son diversas alternativas de inversiones para ser compatibles con los dos grados centígrados. Eficiencia energética, renovable, nuclear y captura y almacenaje. Se están invirtiendo 380.000 millones de dólares habría... El proyectado es una suba pero no alcanza, habría que ir a 1500. Pero el grueso está acá. El grueso está en eficiencia energética. Eficiencia energética hay que multiplicar ocho veces el nivel de hidratación. ¿Qué es eficiencia energética? Bueno, es reducir la intensidad de utilización de alguna forma de energía por unidad de producto para no bajar la producción. Bueno, estas son diversas alternativas. La paso por alto porque tiene cierta antigüedad pero son las diversas alternativas que pueden lograr reducir las emisiones. Nuevas lámparas, motores eficientes, artefactos eléctricos, tratamientos residuos, tomo biodecibles, ciclado de residuos, biocombustibles. Ustedes tienen ahí toda una tabla pero este es un estudio un poco antiguo que habría que actualizarlo porque hay cambios muy, muy grandes. Hay sectores que han mejorado muchísimo, por ejemplo, la energía eólica. Muchas formas de energía que antes costaban más ahora cuestan mucho menos. Así que, simplemente te lo digo que esta es una pauta de lo que se podría ir. Recién hablábamos de algo. En un caso concreto a la Argentina queda claro que el gran candidato y ahora entramos en algo más en política nuestra es el fortalecimiento del ferroviario. Fíjense que un camión, un tren transporta 21 veces más toneladas de carbón por HP que el camión. Canadá, Estados Unidos y Europa el 60% de la carga en ferroviaria y acá 10% en ferroviaria. Bueno, es hora que rehabilitemos el ferrocarril de carga. Esta es otra cuestión. Esto se hizo antes del metrobús. Este es un trabajo del Banco Mundial. La calle, la ciudad, se la pueden apropiar tres sectores. Los peatrones, el transporte público o los autos. Muy bien. De todas las ciudades, la ciudad donde los autos se apropian la mayor fracción del espacio público es la ciudad de Buenos Aires. Se apropia la mitad de la calle. Cuando en Caracas, en México el 24, en Bogotá el 23, en Curitiba el 33, obviamente esto es antes del metrobús. Pero claramente este es otro de los enteros en los que hay para reducción. Claramente a nadie se le escapa que la Argentina es un país sumamente atrasado en materia de metrobús. Piense usted que la provincia de Buenos Aires tiene cordones clarísimos para tener metrobús y como puede ser la avenida Pabón, la avenida Mitre y no pasa nada. Y grandes ciudades del interior tampoco todavía se enteraron. Curitiba no es más grande que Córdoba ni que Rosario. O sea que aquí hay bastantes enteros para avanzar. Esto lo puse para poner un ejemplo. Se sancionó una ley en Francia en octubre que la gente que va en bicicleta tiene un sobresuelto. Le paga una bonificación. En las empresas de más de 100 personas que van con bicicleta las empresas le dan una bonificación que la deduce por un aporte jubilatorio. Y además van a bonificar con 10.000 euros a quienes también cambian su auto con uno eléctrico. Claro, ellos producen electricidad nuclear que no contaminan. Puede tener problemas pero no contamina. Así que empieza a tener 7 millones de enchufes en el 2030. Bueno, estas son enunciaciones respecto al límite de los 2 grados centígrados. Los pilares del abatimiento son conservación y eficiencia en la industria del transporte del edificio en planeamiento urbano. Esto simplemente lo voy a anunciar desde el punto de vista estrictamente de política fiscal los instrumentos son o impuestos a las emisiones que es lo que pide digamos mucha gente la academia en general las cuotas que fue el sistema de bonos europeos que son asignadas por subasta o por las autoridades en el caso europeo se asignó por las autoridades o sea nadie pagó nada que ahora los políticos quieren que se repartan y no se subasten quieren que lo asignen ellos porque maximiza el poder político. La eliminación de las energías fósiles subsidios a la energía limpia lo que pasa es que mientras más subsidios tiene uno a la fósil más tiene que subsidiar la limpia porque le quita el patrón de comparación. Acá enuncio usted ha mencionado el tema del bosque la verdad que yo me quedé aferrado con lo que usted decía porque nosotros con el bosque en el protocolo de Kioto se pudo avanzar algo con la extensión del bosque los famosos bonos verdes para los que aumentaban pero nunca hubo una moneda para el que renuncia a la deforestación entonces ¿con qué autoridad moral se le puede pedir a la gente del Congo a la gente de Indonesia a la gente de Brasil que no toque el bosque porque nosotros nos beneficiamos todo lo demás se beneficia y bueno y nadie le compensa una moneda por eso es grande es eso Brasil puede desmontar una hectárea y tener una renta sojera de 200 300 dólares la hectárea los boletinos y bueno usted no la tenga usted siga con ese bosque ¿y por qué? y porque todos nos beneficiamos bueno a mí me dan un chico no, no para usted no hay nada simplemente para el que aumenta el bosque pero el que renuncia a destruir el bosque para ese no hay nada y ahí hay una fase nosotros necesitaríamos algún mecanismo que asegure que porque además los bosques ¿dónde están? no están en los países ricos los países ricos liquidaron los bosques en el siglo XIX los bosques están en los países pobres entonces que no preservar el bosque que hay que preservarlo hay que poner una moneda que de algún lado tiene que salir el otro tema que realmente cuando uno lo mira de los subsidios fósiles agarra la cabeza estos subsidios fósiles existen en el mundo son 2,5% del PBI mundial pero lo aplican países que son petroleros el único país que no es petrolero y tiene subsidios a los fósiles es la Argentina y tiene 5 o sea nosotros tenemos el doble de subsidios que los países que son exportadores de petróleo es realmente genial los daños son enormes incentivan el consumo excesivo de energía reducen la competitividad de las energías renovables y limpias porque le barata el competidor agudizan la desigualdad de distribución ¿por qué? y porque beneficia a los ricos si os sigo en la energía no invento un robo y no lo saca de arriba saca de abajo para de arriba y esto que está demostrado en el caso de la Argentina en el caso mundial está súper demostrado porque el quintil superior o sea el 20% más rico de la población recibe 6 veces más subsidios que el 20% más bajo el 20% más alto se lleva 43% de los subsidios el 20% más pobre se lleva 7 ¿cierto? ese es justo bueno el caso argentino es notable porque en la lista de subsidios son todos países miembros de la OPEC en América Latina los únicos que subsidia son Ecuador y Venezuela son miembros de los PEC después están todos los PEC bueno ¿cuántos segundos de tiempo? ah un poco de 6 bueno estas son las declaraciones de Obama a mí me impresionó lo que dijo Obama en el Congreso esta es la última visión de la British Petroleum es notable en la British Petroleum esto que tenemos acá es un documento que salió hace un mes de la British Petroleum la British Petroleum dice que las emisiones por el uso energético van a aumentar 25% en el periodo de planeamiento es 1% por año es decir la British Petroleum las emisiones van a estar por encima del sendero recomendado por los científicos o sea el sendero de los 450 en el 2035 las emisiones de dióxido de carbono van a estar 18 millones de toneladas acerca por sobre el escenario de 450 y recomienda es notable la British recomienda la introducción del impuesto al dióxido de carbono pero es interesante lo que dice la British de cómo van a seguir las cosas este cálculo es de 2015 es el Energy Outlook 2035 fíjese lo que dice la British en la última predicción las emisiones este es el consumo de energía el consumo de energía va a subir 37% las renovables las limpias que son nuclear hidráulica y renovables van a subir pero esta van a subir 28% si ninguna va a retroceder si bien gas va a subir mucho más que petróleo y que carbón gas y carbón van a subir porque acá ha habido una discusión el otro día sobre si que cuando sube el gas baja baja las otras bueno baja contra un escenario hipotético que nos mete el gas pero en términos absolutos no bajan suben todas entonces con esta suba de consumo de fósiles a pesar que los renovables llueven el triple que los fósiles la contaminación sigue subiendo esta es justamente lo que habla este documento de la Virgen bueno ahora vamos a ir no voy a hablar más de París todo esto porque seguramente el embajador de toda Azuela va a comentar todo esto hasta ahora se presentaron las propuestas rusas las de Estados Unidos la Unión Europea y México bueno vamos a la Argentina yo decía ayer que nosotros estamos en una excelente situación para hacer una buena propuesta ¿por qué? como que hemos sido tan contaminantes en los últimos 10 años que ahora es fácil no ser contaminantes ¿qué hemos hecho en el sector eléctrico? 2003-2014 la térmica contaminante aumentó 123% la hidráulica aumentó 7% y la nuclear cayó la generación 17% esto tiene que ver con el retiro de parces por mantenimiento quiere decir de cada 100 kilovatios nuevos que se produjeron entre 2003-2014 escuchen bien de cada 100 nuevos 96 fueron contaminantes y 4 fueron nubes esto de las energías renovables fue toda una instalada no movió el amperímetro de cada 100 nuevos kilovatios 96 fueron contaminantes y es por esto la utilización del feloy subió 26 veces en los contratos que debes a los sectores que conocen la de gasoil 126 veces y la de carbón 14 veces esto significa que un plan energético razonable va a tener que potenciar lo que lo atrape que son las otras ¿no es cierto? estas son las emisiones la fuente es la Secretaría de Energía el cálculo del factor de emisión de dios y carbono en la red argentina de energía eléctrica entre 2004-2013 subieron 77% las emisiones ¿pero por qué subieron? porque lo que se expandió hay todo lo que se conoce bien el sector eléctrico hay decenas y decenas de equipos por todo el país de alto consumo bueno y ya con esto vamos cerrando cuando el Mercosur era una entidad con vigor cosa que se ha diluido en los últimos tiempos hubiéramos pensado que podía ser una política del Mercosur armonizada hay una cantidad de cosas que habría que compatibilizar con Brasil con Uruguay con Paraguay con Chile habría que armonizar las regulaciones industriales y edilicias para no crear ventajas competitivas falsas porque si un país va por una regulación industrial estricta y el otro no la producción de bioinversión es vicioso entonces uno debería pensar una política al interno del Mercosur que apunte al cambio climático y ya con esto termino y las cosas son bien concretas son inversiones en obras hidroléticas y centrales nucleares pero licitadas con la mejor tecnología y con ofertas competitivas no con contratos directos nosotros hemos comprado tres centrales nucleares no sé con qué grado de compromiso pero dos en China y una en Rusia que no están en el programa no están aprobadas por ley porque la ley vigente que autoriza la política nuclear permite una sola una sola central nuclear bueno se compraron tres hicieron un contrato por tres claramente tiene un impulso a las energías limpias limpias y después viene todo el tema de la modernización tecnológica del transporte público Gran Buenos Aires Rosario Córdoba Mendoza Tucumán cualquiera que esté en Curitiba haya estado por Curitiba conozca Bogotá o Santiago de Chile o México pueden ver la modernización del ferrocarril de carga es urgente tenemos que pasar a no podemos estar transportando 10% a la carga la industria automotriz hay que preguntarse por qué un coche japonés consume mucho menos combustible que un coche energético tenemos que empezar a hablar en serio de regulaciones lo mismo con las industrias que son críticas desde el punto de vista energético y después hay que entrar en un área más de carácter municipal y de carácter provincial que son las normas de edificación acá hay presente veo gente que conoce bien este tema lo que se llama los edificios verdes el etiquetado verde por qué no articular los códigos del impuesto inmobiliario que premie la construcción de un edificio inteligente hoy que usted habla con cualquier arquitecto no tiene un solo incentivo financiero para hacer un edificio inteligente porque además la energía está tan subsidiada que cualquier artefacto que ponga o tecnología que ponga que reduzca la energía no le cierra la ecuación lo que le estamos diciendo va a ser difícil y consuma mucha energía porque si haces un edificio que sea inteligente te va a costar más caro bueno acá hay la provincia de Buenos Aires tiene una ley pero no creo que se haya avanzado mucho la ley de etiquetado no es cierto bueno estas son el tipo de cosas que hay que hacer artefactos eléctricos que sean energéticamente eficiente y usar los instrumentos política económica política tributaria hay un pésimo impuesto pero que está que es ingreso bruto y bueno ingreso bruto para uno distinto para otro pero hay que tomar meterse en la cabeza la idea de que hay que seguir creciendo no hay que paralizar el progreso pero hay que calmarse un poco y hay que introducir criterios de eficiencia y yo creo que la Argentina está en condiciones de hacerlo está en condiciones de hacerlo tiene un acervo tecnológico tiene una tradición porque que la Argentina se venga a hablar de hacer energía hidráulica no es ninguna novedad hay que hay que se denunciar de su tradición hidráulica no es cierto bueno esto es más o menos lo que yo quería decir termina la tarea futura muchas gracias 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 Gracias.